Si has llegado hasta el final del video, no olvides darle like, compartir y activar la campanita, también suscríbete y ayúdanos a que nuestra comunidad crezca para poder ayudarlos al igual que a ustedes. Gracias por su atención. Espero que les funcione igual que a mi esposa. Hola mis amores, muy bien, es un nuevo video y místicame. En este canal les vamos a traer una super y excelente receta para hablar más y evitar la eyaculación de coco con tan solo una pomadita que estaremos haciendo aquí. Si no te quieres perder ninguno de nuestras recetas, nuestros videos, activa la campanita de notificación, suscríbete y comparte cada uno de nuestros videos. Lo primero que vamos a estar utilizando es una sable. No importa que sea así porque lo que vamos a necesitar es la baba de adentro. Vamos a quitar esta parte porque esta sable ya yo la había utilizado y siempre mayormente se daña este poquito. Así como hoy. Y este queda súper natural, limpio y igual. Ahora solo vamos a utilizar este poquito. De aquí. Esta sola cantidad. Porque es una muestra para ustedes. Lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar las bolillas. De esta forma. Y vamos a pelar. Ahora lo que vamos a ver es que con ayuda de una cuchara vamos a vertir en este recipiente. Cualidade. Y ya está. Ya está. Ya está. después que esté así un poco suelte que está aquí con su juguito más suelto lo que vamos a hacer es el siguiente ingrediente que vamos a utilizar es abuela y ustedes se preguntarán por qué es talidad de estos ingredientes es porque la luz de abuela tiene sustancias que ayudan al funcionamiento y a la reactivación de las células es por eso que vamos a estar utilizando para que reactive su membro y también puede funcionar mejor la avena también tiene proteínas y minerales los cuales le darán fuerza a su membro para que pueda funcionar mejor es por eso que vamos a utilizar la avena en esta receta solo vamos a utilizar un poquito porque necesitamos el juguito de la avena que tiene tantos nutrientes y nos pueden aportar muchísimo para su membro esto es lo que yo le doy a mi esposo no se lo hago siempre porque ya después de varias recetas esto es para evitar la reactivación precoz a mi esposo me encanta y yo lo reemplazo cuando esté todo incorporado de esta forma todo bien incorporado de que seamos de nuestra avena ya un poco su nombre natural lo que vamos a hacer es que vamos a proceder al próximo ingrediente este ingrediente y no menos importante lo vamos a estar utilizando para esta receta ya que nos ayuda con su frescura y tiene muchísimos condimentos que aprobado por mi esposo si realmente funciona en esta receta vamos a ver vamos a ponerle un momento ojo, la pasa venta tiene que ser colgate, si no es colgate no puedo utilizar otro tipo de pasa venta ahora con esta pequeña cantidad, si se fijaron que fue poca, ahora vamos a revolverla con todo esto y ponemos poca cantidad de pasa venta porque la pasa venta es muy fuerte para esta receta y no queremos que altere los resultados sino que nos ayude a eliminar la reactivación fregosa y así es como nos ha quedado nuestra receta esto lo pueden utilizar tres veces por semana y la pueden aplicar en la mañana antes de bañarse lo van a aplicar dando pequeños masajes si has llegado hasta el final del video no olvides darle like, compartir y activar la campanita también suscríbete y ayúdanos a que nuestra comunidad crezca para poder ayudarlos al igual que ustedes gracias por su atención espero que les funcione igual que a mi esposa ok y hola mis amores bienvenidos a un nuevo video y mixte canal en este canal les vamos a traer una super y excelente receta para durar mas y evitar la dilatación fregosa con tan solo una pomada que estaremos haciendo aquí si no te quieres perder ninguno de nuestras recetas o nuestros videos activa la campanita de notificaciones suscríbete y comparte con alguno de nuestros videos lo primero que vamos a estar utilizando es una sábila no importa que sea así porque lo que vamos a necesitar es la baba de adentro vamos a quitar esta parte porque esta sábila ya yo la había utilizado y siempre mayormente se daña este poquito así como ve y este queda super natural limpio igual ahora lo vamos a utilizar este poquito de aquí esta sola cantidad porque es una muestra para ustedes lo que vamos a hacer es que vamos a quitar las orillas de esta forma y vamos a pegar las orillas de este recipiente ahora lo proximo que haremos es con ayuda de una cuchara vamos a vertir en este recipiente ahora con ayuda de un tenedor vamos a aplastar un pan ahora con ayuda de un tenedor vamos a aplastar un pan y después que esté así un poco suelta y con su juguito más suelto lo que vamos a hacer es el siguiente ingrediente que vamos a utilizar es avena y ustedes se preguntarán por qué esta liga de estos de estos ingredientes es porque la olor de vera tiene sustancias que ayudan al funcionamiento y a la reactivación de las células es por eso que vamos a estar utilizando para que reactive su miembro y también pueda funcionar mejor la avena también tiene proteínas y minerales los cuales le darán fuerza a su miembro para que pueda funcionar mejor es por eso que vamos a utilizar la avena en esta receta solo vamos a utilizar esta un poquito porque necesitamos ese juguito de la avena que tiene tantos nutrientes y nos pueden aportar muchísimo para su miembro esto es lo que yo le doy a mi esposo no se lo hago siempre porque ya después de varias recetas él lo está funcionando mucho mejor pero de vez con cuando se lo hago para que no vuelva atrás esto es para evitar la reactivación precoz a mi esposo me encanta y yo lo aplazo lo que vamos a hacer es que vamos a proceder al próximo ingrediente este ingrediente y no menos importante lo vamos a estar utilizando para esta receta ya que nos ayuda con su frescura y tiene muchísimos condimentos que aprobado por mi esposo si realmente funciona en esta receta vamos a ver vamos a ponerle ojo la pasavental tiene que ser colgate si no es colgate no puedo utilizar otro tipo de pasavental ahora con esta pequeña cantidad si se fijaron que fue poca ahora vamos a revolverla con todo eso y ponemos poca cantidad de pasavental porque la pasavental es muy fuerte para esta receta y no queremos que alteren los resultados sino que nos ayude a eliminar la reactivación frejos y así es como nos ha quedado nuestra receta esto lo pueden utilizar tres veces por semana y la pueden aplicar en la mañana antes de bañarse lo van a aplicar dando pequeños masajos si has llegado hasta el final del video no olvides darle like, compartir y activar la campanita también suscríbete y ayúdanos a que nuestra comunidad crezca para poder ayudarlos al igual que ustedes gracias por su atención espero que le funcione igual que a mi esposo ok gracias